En esta casa el tiempo pasa por acrepúscula Mi pelo negro se ha vuelto blanco y me empezó a tocar Mis rodillas que trozaban como un cervatillo al sol Ya no aguantan tanto el baile sin batarme de dolor Si tú me amas deja mi cama y búscate otro amor Yo no podría vivir contigo siendo yo la mayor A las musas yo les pido que me cubren con sudor Y cuando yo esté bajo tierra se recuerde mi canción Luna menguante pasa la hora Es medianoche y hoy duermo sola Luna menguante pasa la hora Es medianoche y hoy duermo sola Sula, 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 sula Pero no hay que llorar, soy un ser terrenal Que pereza vivir toda la eternidad Como el pobre varón que una diosa raptó Y pidió para él una vida mortal Sin impedirme Eterna juventud Le condenó a vivir En la decapitud La mala hostia de los dioses Es el que la conoces El pobre acabó siendo un grillo negro y pequeñito Cri, cri Cri, cri Luna menguante pasa la hora Es medianoche y hoy duermo sola Luna menguante pasa la hora Es medianoche y hoy duermo sola Luna menguante pasa la hora Es medianoche y hoy duermo sola Hoy duermo sola Hoy duermo sola Hoy duermo sola Hoy duermo sola, sola Vamos a rendirle culto a la diosa Tejiendo amores desde las alturas No me provokes más ansia en mi cuerpo Señora mía Más ven a verme como hiciste antaño Cuando mi voz escucha este relajo Y rauda saliste de tu palacio de oro Para ayudarme Amas de finas, plumas que no sé Más ven a verme, nunca, 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 nunca Batiendo en la ira y a la tierra negra Desde los cielos Cuando llegaste bienaventuraba Con tu sonrisa inmortal preguntaste Saco tu mano este queja de nuevo Para invocarte ¿Quién me lo atrasa en tu pecho quiero? ¿A quién tendré que empujar a tu lecho? ¿Quién es la que ha encendido tu deseo? No te acepto No te acepto No te acepto No te acepto Si hoy te reúne Te iba a buscar Si no te comprendas Te gastaré No estaré, solo te amo, tengo que amar, aunque no quiera. Amén. 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 y del cielo caerán pétalos de rosa y del cielo caerán pétalos de arroz. Cacias con brazos como rosas musas con cabellas de miel llevan el ritmo acompañando a la novia de los lindos pies y del cielo caerán pétalos de rosa y del cielo caerán pétalos de arroz y del cielo caerán. Niña, no te duermas que tu novio está a llegar, canta, llena tu copa que la fiesta acaba de empezar y del cielo caerán pétalos de rosa y del cielo caerán pétalos de arroz y del cielo caerán. Pétalos de rosa y del cielo caerán pétalos de arroz. Y la radio encendida, nueve horas de radio. Las canciones son adaptaciones de los versos y los fragmentos de Sajo, poeta griega, siglo VII a.C. Era precristiana cuando la lujuria era lo que predicaban los dioses. Una manzana madura al sol en lo alto de la rama. Una manzana que yo no tendré. Así es tu boca infiel, oh niña musa, no me esquives más, oh dulce amarga miel, oh dulce amarga miel. Vamos guitarra, sácame de este mundo. Su de los cielos baja al infierno y ti. ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¿Cómo reposa el alma, si el cuerpo nunca se calma? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 Sin duda la pieza más cañera del álbum se llama Fragmentos y precisamente lo que hace es reunir una serie de palabras sueltas de Saffo en formato de canción y de experimentación. Hay un montón de papiros con poemas de los que solo han sobrevivido algunas palabras. Es una alegría veros a todos. Nos vamos con este pueblo de la pasión. ¡Aquí está a tu lado! Me parece igual que un dios, pues solo él oye tu risa y tú marcó mi capón. Es parte y se me escapa que un salto de tu corazón. Mi lengua pierde el hablar y sin fuerzas ni ratón. Siento que muero, siento que muero de amor. Siento que muero de amor. Oh, 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 oh. ¿Quién esconde un río que abraza mi interior? Me zumban los oídos y pierdo la visión. Música Tiempo por botas de sudor. Tiempo estoy curieta por botas de sudor. Me zumban las municas frescas que la hierba en su esplendor. Siento que muero, siento que muero, siento que muero, siento que muero de amor. Oh, 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 oh. En la casa encendida, en esta radio encendida, esas más de nueve horas de radio y de música en directo en Radio 3. Y vamos a ver si podemos pillarla a Cristina, porque no queremos que se nos vaya sin poder hablar un poquito con ella. Vamos a ver, nos acercamos. Gracias. 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 Muchísimas gracias a vosotros. Hacía muchísimo tiempo que no tocaba en este auditorio. Tengo grandes recuerdos. Sí, sí. Bueno, la verdad es que sí, hacía tiempo y hacía mucho tiempo que no te veía también. Y bueno, quería darte la enhorabuena por este disco, por cómo has abordado el tema de Saffo, ¿no? Cómo te enfrentas a una serie de poemas, a algunos prácticamente perdidos, restos, arqueología pura, ¿no? Que has realizado. Y con esa arqueología tú has compuesto un álbum realmente exquisito, delicioso. Muchísimas gracias. Ha sido un trabajo muy bonito. Y sobre todo ha sido increíble este viaje en el tiempo para darme cuenta que Saffo, que fue una estrella de la antigüedad, tiene tanto en común con nosotros, ¿no? Y que sus canciones y sus versos siguen sonando modernos a día de hoy. Bueno, ya te digo, decías que contra la épica, más amor, ¿no? Con la que está cayendo, creo que habría que volver a sacar a Saffo, ¿no? Por el mundo. Efectivamente. Esta canción no la hemos tocado hoy, pero en Saffo también hay poemas pacifistas, ¿sabes? Contra la épica griega, la celebración de la guerra y de la muerte, ella escribe siempre al amor y a la vida. Pues lo dicho, enhorabuena. Cristina, muchas gracias. Ha sido un placer poder encontrarte aquí en este escenario del Auditorio de la Casa Encendida. Gracias. Sigues, por cierto, de gira, ¿no? Sí, sí, seguimos de gira. Tenemos unas cuantas fechas en verano, en otoño, y luego al final del otoño nos vamos a Latinoamérica, a México, y esto con los versos sáficos. Allá vamos. Pues muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.